¡Ya por fin la hemos terminado! ¡Ahora sí que sí! Muy buenas chicos, bienvenidos a un vídeo nuevo de Kaneki Terraria. Hoy sí que sí, tenemos ya los últimos terrarios que nos hacen falta para terminarnos toda la pared de los becos. Otro bloque más de cuatro que vamos a subir y montar. Ya por fin se nos queda la pared completa. Por otra parte, aquí no hemos parado, no nos sabemos estar quietos y pues otra ida de olla nuestra. ¿Qué pasa? Que nos estábamos quedando sin sitio para plantas. Nos gustan muchísimo las plantas, queremos que tengáis mucha variedad de plantas. Nos acabamos de montar este setup para esquejes. Lo voy a encender, que queda guapísimo. ¡Eso es luz divina del cielo! Están estupendos, ya están más que probados, lo hemos probado arriba. Llevamos ya meses usándolos, pero arriba el nuevo tenemos más espacio. Entonces pues, como aquí le hemos dado un... Estamos todavía en ello remodelando un poco el taller. Pues mira, esta zona se nos queda un poco más vacía y la vamos a utilizar para plantas que nos molan también mucho. Así que nada, esperemos llenarlo cuanto antes porque esto tiene trabajo para rato. Vamos entonces a subirlo para el verano. Dale caña tío, yo tengo unas ganas ya tremendas de haberlo terminado, o sea que... ¡Eh, ¡eh! ¡Si! 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 Si queréis usar este tipo de conexiones rápidas para vuestras instalaciones eléctricas, que sepáis que las tenemos disponibles en la web. Pues mirad qué velocidad, puedes ensamblar cables unos con otros, vas haciendo conexiones súper rápido y cómodo. Comodísimo, súper seguro, no se quedan cables a la vista y además con la opción de poder atornillar a la pared o a la estantería donde la tengáis, todo deja aquí conectado y mirad qué facilidad. El tío sale en un montón de vídeos, pero es que está siempre tan bonito. ¡Por aquí! ¡Qué bonito eres! ¡Vamos! 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 ¡Dame luz 11! 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 ¡Vale! A ver, conecta esa de arriba. ¡Se han conectado todos menos esos 2! Venga, ahora sí, ahora sí, maravilla, por fin después de cuánto, de un año y medio. De esta manera tampoco teníamos suficiente para llenarlos, pero bueno ya sí, ya tenemos que separar algunos, ya están prácticamente todos separados y bueno esto lo vamos a llenar con animales que eran subadultos, que ya están prácticamente adultos, pero los teníamos en el rack y ahí pues no pueden ir animales adultos, el rack realmente es solamente para cría y medianos, así que ahora vamos a poner todos aquí bien separados. Como se nota los que están usados, que ya están ahí con todas las pegatinas, todos los cristales empañados, además hoy que le hemos pegado un buen riego todo, pues se nota un montón la humedad, pero ya dentro de nada vamos a empezar con la abrumación, así que ya les bajaremos el nivel de humedad, les vamos a quitar también el ultravioleta para que no tengan ese puntito de calor. ¿Y aquí cuánto hay? Un poquito más de 60, bebé. Muy bien, pues entonces nos puede dar para meter aquí todavía un buen puñadito de terrario. Aprovechando la esquina, estilo a los que si no es la otra esquina. Claro. ¿Qué perdemos? Pues perdemos este fondo, pero bueno si se lo damos de espacio a los animales y nosotros lo alargamos hasta aquí, podemos verlo desde aquí podemos verlo. Lo que vamos a hacer es un terrario de 120 de largo o una cosa así, que se coja los 60 de fondo, los vas a perder, pero 60 para acá. Accesible realmente, si abres la puerta y metes la mano, accesible tienes todo el terrario. No tienes todo a la vista, pero a los animales les da un espacio brutal. Es que es exactamente el mismo caso que teníamos allí con los dos ratos. Claro, es que también perdíamos ese fondo que tenemos aquí con la estantería de cría. Se perdía, pero bueno, el terrario se queda ahí un poco metido por detrás, pero tienes aquí un montón de espacio para mirar. Que por cierto, ya han nacido nuevos y esta vez sí tienen cola. Son 100 señales y a la alegría. No tan guapos como ese blanco, pero mira, este es el último que ha salido y está, vamos, como dice José, ha salido con la comunión hecha ya. Sí, este salió perfecto. Y la verdad que grandote grandote. Sí, mira que... ¿Lo diferenciáis con el corcho? Como muevas tú un poquito no me vais. El bicho es súper bonito, tío. Súper, súper bonito. Y con su colita intacta, como tiene que ser. No el otro blanco, que es que vaya desgracia, pero bueno. Ya tenemos cuatro. Dos con cola y dos sin cola. Dos sin cola. Pero bueno, quedan todavía en camino. Bueno, aquí tenemos ahora los huevos. Cuatro huevos. Dos huevos. Estos dos. Este es el que os acabamos de enseñar. Y estos dos vendrán en camino. Así que... Bueno, este ya se tiene que quitar porque ya no hay nada. Fuera. Bueno. Estos son los chips. A pegarle una decorada, ¿no? Vamos buscando más la... La comodidad. La comodidad, exactamente. Bueno, la estética tampoco queremos que sean literalmente los telarios con... blancos con dos palos. ¿Sabes? Queremos que los animales estén a gusto. Y que cuando nosotros entremos aquí... Coño. Que veamos algo que también nos mole. Pero... Eso mismo. Lo que estaba diciendo Miguel. Es que no podemos decorarlo por detrás. Con decoraciones fijas y muy elaboradas por lo mismo. Porque a nosotros nos interesa poder vaciar el terrario. Que se quede limpio. Poderlo limpiar y poderlo volver a montar totalmente completo. Así que nada. Vamos a hacerle... Otra de nuestras decoraciones básicas. Venga. Decoración básica que... Bueno. La base serían los chips de coco. Que se sustituyen con mucha facilidad. Retienen bien la humedad. Y nada. Se hacen unos cuantos de puñaditos. Para que mantengan bien la humedad en el suelo. También para que las hembras con muchas hacen puestas directamente en el suelo. Así que viene bien tenerlo así. Y eso te ayuda muy bien a controlar la humedad dentro del terrario. Aunque si el chip está húmedo sabes que tienes el terrario húmedo. Y viceversa. También le vamos a poner los cachitos de bornizo. Vamos a intentar que no haya ramas que tengan agujeros. Porque muchas veces estos animales como sabéis. Se les van a querer meterse siempre en el escondite más pequeñito. Para estar súper escondido. Y pues a nosotros no nos viene bien eso. Por si tenemos que acceder al animal. Entonces siempre vamos a intentar buscar ramas. Pues que tengan... A los que tengan palo por dentro. O que sean macizas. Algunas plantitas. También para aumentar la que con la transpiración de la planta. Porque también se aumenta la humedad. Y todas las gotitas que se quedan en las plantas. Pues las usan los animales para beber. Yo me está dando toc el flequillo que se le ha quedado al terrario. ¿Tú llegas a meter eso para adentro para no verlo? No. Demasiado. Ahí va. Perfecto. Se queda... Puta madre. Porque ahora lo que os estábamos comentando. Es que este bloque ya nos venía haciendo falta. Porque necesitamos terminar de separar a todos los machos con todas las hembras. Ya la temporada de cría ha terminado. No queremos seguir presionando a las hembras con los machos. Así que por ejemplo. En este terra. Que tenemos en Tombilla Nunzane. Que... Ah mira. Nunzane está aquí. Este muchacho. Enfócate. Este muchachillo. Lo tenemos que quitar de aquí ya. Que bueno. La verdad es que está siendo muy bueno. No hemos visto ninguna... Ningunas marcas en... En Tomb y de... Pues de alguna mordida o lo que sea. Que algunas veces pasa. Pero bueno. Igualmente queremos separarlos para que la hembra descansa y tal. Entonces nos queda por separar a Nunzane. Que está aquí. Y nos queda por separar a Alberto. Este es padre de muchos de los gecos que tenemos ahora mismo disponibles en la web. ¿Vale? Este... Todos los alfis son... Son hijos de Alberto. Y bueno. Y de First. Que está... Que está por allá abajo. Así que... Así que nada. Por si veis alguno en la web que os mole. Que empiece por AL. Que sepáis que este geco es el padre. Es su padre. La verdad que ahora mismo no está terminado de encender. Pero es... Es... Un strike con base roja. Muy chulo. Bastante, bastante chulo. Con su circulito en el ojo. Y la verdad que me ha molado bastante. Y... Cuando lo trajimos era... Más nervioso. Un labillo de lagartija. Y ahora como veis es... Es súper manso. Nunca tampoco he intentado tirar bocado. Y... Está súper tranquilo la verdad. Eso de Nauri se agradece. Bueno ok. Te metemos en su terroir nuevo ya. Mira, pues llévatelo de pirón. Mira, pues este ya afuera. Pues cogete su nombre. Toma. Para que se sepa que allí abajo está Alberto. Tu nueva casa. Ya después le voy a poner alguna ramita más o lo que sea. Y listo. Venga, y ahora me voy a poner en el otro anunzano por ejemplo ¿no? Que además lo tengo aquí bastante cerca. Pues cuando se apaga es una base amarillita y los puntitos se le ven súper bien. Y cuando se enciende pues tiene esta coloración naranja rojiza que es muy guapa la verdad. Toma. Por ahí. Un anunzano. Mira esos dos rojitos. Para este sí tenemos planta también ¿no? Sí, para este juraré que sí. Otro poto. Al final el poto es la planta más socorrida. Pues es súper barata. La compras en los viveros en un momento. Crece prácticamente en cualquier lado. Que este ya hay que poner el nombre. Bueno, este ya se llama jalapeño. Y la hembra wasabi. Bueno, aquí. Aquí está este. Como parece que tiene pinta que va mudana. Está muy grisáceo. Muy colorado tío. La verdad que este bicho, los ojos de este bicho son espectaculares. Creo que en cámara no se capta nada. Otro separado. Otro separado. Otro divorciado. Tiene que haber reconciliación el año que viene. También son muy parecidos obviamente a ciliatus y auriculatus. Pero realmente son bastante más inteligentes. Se disfruten muchísimo. Pues ya. Sí que sí. Vamos a dejarlo ir por terminado esto. Para que vean ya esto por lo menos. Como nos ha quedado a día de hoy. La verdad que es que es complicado encajarla toda en el... En el plano. Porque es demasiado grande. Es que obviamente. A ver. En pasillos estrechos no nos hemos dejado. Los pasillos tienen un metro diez aproximado de ancho. Pero. Pero bueno. Es que claro. El espacio está optimizado al máximo. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Dejar tu like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y en el próximo video. Gracias por ver el video.